Hoy nos asomamos a un horizonte súper emocionante, pero también muy desafiante. Estamos convirtiendo las ideas en código constantemente y estamos viendo cómo la innovación nos empuja hacia un futuro que desconocemos, pero que sin duda vamos a poder alcanzar con la inteligencia artificial, la operacionalización de la analítica, la automatización de la innovación, pero sobre todo con la ilusión y la creatividad de las personas. Y todo ello, todo junto, nos da un poder enorme, nunca conocido hasta ahora, de transformación. Bueno, mi nombre es Christian Gardiner, muchos me conocéis ya, estamos encantados de teneros hoy aquí. Es impresionante el número de empresas que se han registrado, estoy seguro que van a ir llegando también otros durante la mañana. Instituciones públicas, pero como digo, sobre todo los que estáis hoy aquí sentados, gracias, vamos a disfrutar de ello. La tecnología nos está abrumando, nos está impactando cada esquina de nuestras vidas, personales también. Y también estamos viendo que la analítica avanzada y la inteligencia artificial están derribando barreras y consiguiendo logros que hasta ayer nos parecían absolutamente imposibles. Pero en esa vorágine es muy importante destacar de nuevo la importancia, como digo, de las personas. La tecnología la diseñan personas, las usan personas y tiene que estar al servicio de las personas. Por eso, lo estamos viendo a diario en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones, es importante centrarnos en nuestros valores. Los algoritmos y el aprendizaje de las máquinas lo crean humanos, lo creamos humanos. Y estamos usando nuestra experiencia vital hasta hoy para definir o para que sirva de referencia de qué tiene que ser ético, de qué tienen que ser los valores, de qué tienen que ser los prejuicios, en definitiva el contexto. Y las máquinas están diseñadas para resolver problemas concretos en base a unas señales que van viendo y suelen dar una solución que generalmente suele ser la misma para ese caso concreto. Lo que no pueden comprender es el contexto. Es muy difícil enseñarles a comprender el entorno porque les falta sabiduría, les falta compasión, algo que tenemos nosotros. Por eso, creemos que somos responsables y que tenemos que ser muy responsables. Bueno, esto es parte del camino que queremos recorrer con vosotros también hoy. Vosotros, ejecutivos y trabajadores de instituciones públicas de España y Portugal, la tecnología es global pero la aplicación es muy local. Y vosotros estáis dedicando vuestro día a día a mejorar la vida de los españoles y de los portugueses en este caso. Porque bien sea como clientes de vuestras compañías o como ciudadanos. Y eso es parte de lo que también queremos compartir hoy con nuestros invitados de Estados Unidos. Y hablando de España, en este caso, España está muy arriba en el ranking de digitalización de la Unión Europea. Estamos los séptimos de 27. Pero, por otro lado, estamos observando desde SAS, que es un buen observatorio, que la analítica avanzada y la inteligencia artificial todavía hoy tiene un uso muy moderado. Hemos publicado un estudio de resiliencia muy recientemente que algunos habréis leído. Y hablando con muchos de vosotros y con muchos como vosotros en todo el mundo, vemos que uno de cada dos ejecutivos considera que su empresa no está preparada para crisis como la que estamos, por ejemplo, envueltos en este momento. Pero, en cambio, el 92% de los ejecutivos nos están diciendo que consideran que la inteligencia artificial y la analítica avanzada deberían de formar parte de sus estrategias para tener éxito. ¿Qué creemos que quiere decir esto? Pues que estamos todo el día en el mundo de la experimentación. Muchísima experimentación, muchísima prueba de concepto, muchísima prueba de valor, pero experimentación. Hay un común muro de cristal enorme que no permite incorporar todavía de una manera sólida esas estrategias a nuestras compañías. Vemos que también, si os sirve de apunte desde este observatorio, que se están tomando a veces decisiones muy aceleradas buscando ese proyecto urgente basadas muchas veces en datos erróneos y provoca muchísima frustración, muchísima incertidumbre y muchísimo gasto de recursos. Y, en cambio, hay otros que vemos que tenemos muy cerca que están usando plataformas rápidas y productivas, muy rápidas y muy productivas, que afrontan el futuro con otro color, con otra ilusión. Y tengo algunos ejemplos de estos que me gustan a mí. Para ir terminando, hay ejemplos muy cercanos de cosas que está haciendo SAS y especialmente en lo que llamamos Data for Good, que es a mí personalmente lo que más me gusta. Estamos luchando a través de nuestra tecnología contra la deforestación del Amazonas o en la protección de las especies amenazadas. Estamos trabajando con la UMC de Ámsterdam, alrededor del Genoma, para la lucha contra el cáncer. Y, en España, pues estamos con el Ministerio de Interior, por ejemplo, trabajando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la violencia de género. O con el Ministerio de Justicia, en un proyecto apasionante, donde les ayudamos a identificar, capturar, custodiar y ejecutar activos de organizaciones terroristas o de narcotráfico para luego devolver esos activos a la sociedad, poder devolverlos. Como veis, el impacto positivo es absolutamente obvio, lo conocéis, lo sabéis, lo estáis viviendo en vuestras respectivas responsabilidades a diario. Pero no sé si somos del todo conscientes que esto es ya tan importante, la analítica es tan importante, la inteligencia artificial es tan importante, casi, casi, casi como la electricidad que usamos todas las mañanas para poder empezar a funcionar. Y es fuerte lo que estoy diciendo, es importante. Así que dejadnos que os acompañemos en este camino. Espero que las experiencias que vamos a compartir hoy os sirvan de utilidad. Seguir empujando el crecimiento, seguir empujando la innovación, pero hagámoslo de manera responsable y duradera. Y como siempre me suele gustar decir, espero que disfrutéis hoy, pero sobre todo que salgáis de aquí inspirados. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.